¿Te enteraste que cada una de tres personas sufre hipertensión? No te conviertas en una estadística. Estilo de vida, saludable. Una dieta equilibrada es clave para controlar la presión arterial. Ejercicio regular, mantén tu corazón fuerte con actividad física regular. Reducción del estrés, el estrés puede aumentar la presión arterial. Encuentra tiempo para relajarte, consulta al médico. No ignores los síntomas, consulta a tu médico regularmente. Toma el control de tu salud. My Health Program